Fuentes oficiales confirmaron que el gobierno colombiano tenía conocimiento y además autorizó al máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverria, alias Timochenko, para desplazarse a Cuba y reunirse con el equipo negociador de la guerrilla que participa en los diálogos para el fin del conflicto. Aclaran que esto bajo la figura de proceso de facilitación de consultas, es decir, el gobierno le manifestó a Cuba y Noruega, países garantes de los diálogos de paz, esta situación para que Timochenko realizara reuniones con el equipo negociador de esa guerrilla en La Habana. Teniendo en cuenta los avances que actualmente tiene el proceso de paz. Las fuentes también confirman que la visita a Cuba del jefe máximo de las FARC no ha coincidido con los ciclos de negociación y que tampoco se ha reunido con miembros del equipo negociador del gobierno. La Ley 418 de 1997 del artículo 8 en el parágrafo 2 dice que una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz. Igualmente, se suspenderán las órdenes de captura que se dicten en contra de los voceros con posterioridad al inicio de los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos por el término que duren estos.